Me dejaste y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí Me dejaste como una papa sin katsu Como una uña sin mugre Y la mugre eres tú Me dejaste como un oído sin cerilla Como un viento sin masilla Y la masilla eres tú Me dejaste como a la bella durmiente Como camarón en la corriente Y el corriente eres tú Me dejaste como un borracho sin tequila Como un bebé sin su mamila Y el mamila eres tú Creerás que estoy sufriendo Qué ansiosa espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió perdiendo Pero perdiendo mis complejos Ahora me vengo Me subo Me bajo Me voy a la paz a rotar 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 Como un ojo sin la gaña Eres tú Me dejaste Como a Tintán sin su carnal Como a Tarzán sin su puñal Y el puñal eres tú Ahora me vengo, me subo, me bajo, me voy, me regreso Me quiero y la paso brutal